El 28 de mayo conseguimos volver a ser primera fuerza, sumar 26 diputados, más que toda la izquierda junta en el Parlamento. Pedimos la confianza, pedimos una oportunidad a los ciudadanos para tener una mayoría suficiente que nos permitiera gobernar en solitario. Y esto, precisamente esto y no otra cosa, es lo que nos dieron los ciudadanos el 28 de mayo. Todos y cada uno de los partidos, sin excepción, coincidieron en que el Partido Popular tiene que ser quien lidere el futuro gobierno y de que es posible llegar a acuerdos a lo largo de la legislatura. Los deseos de Marga Proens están a punto de convertirse en realidad. Su hoja de ruta, explicitada ante sus compañeros de la Junta Directiva del Partido Popular de Baleares y más importante aún, del propio presidente nacional Alberto Núñez Ceijó, se confirma a pies puntillas. El nuevo gobierno de las sillas baleares será solo azul, del azul del Partido Popular y sin ningún reflejo del verde de bots. Eso sí, los de Santiago Abascal, ahora a punto de enviar al Congreso de los Diputados de Madrid a Jorge Campos, están luchando después de su ascenso en votos y en escaños en las pasadas elecciones autonómicas para no quedarse solo con la figura simbólica de Gabriel Lessem en la presidencia del Parlamento. Y es que el Partido Popular sabe que con sus 26 votos en la Cámara Balear frente a los 25 de los partidos de izquierda, no necesita a los 8 de bots para conquistar la presidencia del Gobierno en la segunda sesión de investidura, seguramente ya el 6 o 7 de julio. Por tanto, Proens prepara ya el traslado al Consolat de Ma y persiste en lo que les dijo a sus compañeros y a Feijó el pasado 15 de junio. A partir de aquí, y aunque sé que el tiempo apremia, os sigo pidiendo vuestra confianza y vuestra paciencia. Una paciencia que, desde el 28 de mayo, le ha permitido a Marga Proens marcar la agenda política y, poco a poco, cumplir lo que dijo en la noche de la victoria. ¡Agoñates a las elecciones! Un gobierno de la, el solitario, para ella y para el Partido Popular.